Así es, les recordamos que nuestro chef es Willy Colmenares y va a estar acá con nosotros preparando esta deliciosa receta, este tiramisú ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cuáles son los ingredientes, Willy, para preparar este delicioso tiramisú? Lo fundamental, lo primero que necesitamos son bastoncitos de bizcocho o plantillas lo primero, lo que queramos 30 gramos de queso crema 30 gramos de queso mascarpone una taza de café bien amargo 5 gramos de gelatina sin sabor 30 gramos de azúcar y un huevito Lo primero que vamos a hacer es incorporarle el azúcar no se preocupen que la receta lleve la yema cruda porque en realidad no está cruda porque en el momento de la fricción con el azúcar se va cociendo Así que, comenzamos Primero vamos a batir las claras a punto de nieve Ahí estamos viendo, gracias por colocarlos la preparación del delicioso tiramisú de la mano de Willy Colmenares y Lady Salas que está allí de ayudarte y de mencionarles es el cacao para espolvorear en la parte de arriba cuando el postre ya esté listo y nata para montar La nata la tengo aquí refrigerada porque tiene que estar bien fría en el momento del batido Ya creo que así está bien Listo Lo importante, la nata tiene que estar fría La nata para montar para que pueda para que pueda espesar Esta espesa más, es un poquito más rápido que las claras Listo Bueno, ya aquí batimos las claras con los huevos Como pueden ver está bastante espeso Como les dije en un principio la fricción del azúcar con la yema perdón, la yema, no la clara La fricción de la yema con el azúcar hace que se cocine, se cueza Ya esto está listo Vamos a incorporarle el queso mascarpone y queso crema Esto le va a dar un toque saladito al plato Le colocamos un chorrito de vainilla Un chorrito de vainilla Un poquito porque la vainilla pinta mucho Ya esto está listo Vamos Vamos a incorporarle la nata semi montada con las yemas Vamos a colocarle la clara Un poquito solamente para que agarre aire Esto está listo Como pueden ver ya no hay grumos Cuando vean grumitos blancos es porque la nata todavía no está bien incorporada a la preparación Vamos a ver bien esa mezcla en pantalla Ya esto está listo No tiene grumitos Ya una vez que tenemos hidratada la gelatina Lo incorporamos Lo incorporamos Lleva un poquito de gelatina para que compacte al momento de que se refrigere Ya esto está listo Podemos servirle Podemos servirlo en copas o en plato como prefieran Yo en este caso voy a hacerlo en copas Vamos a empezar hidratando los bastoncitos Ajá Vamos a ver en pantalla como se hidratan estos bastoncitos con este café bien amargo Colocamos la primera capa Un poquito más de bizcochito Ahora le colocamos la crema Y ya o los bastoncitos son más fáciles de armar así como un rompecabezas pues lo vas armando así que queden cuadraditos Ya tenemos la primera capa Ya esto está listo Ay me encanta esa presentación Vamos a espolvorearlo con cacao Y aquí está el resultado final de toda la receta Echan al cuento la presentación Bueno en esta presentación Bueno vimos como lo preparamos en copas un poquito más sencillo Para este que tenemos aquí yo utilicé este implemento Ok me gusta Un moldecito que no tiene base podemos colocarlo en el plato Cuando ya esté listo que esté refrigerado Unas 5 o 6 horas de refrigeración Lo levantamos y esto es lo que vamos a obtener Que rico Fácil y sencillo José Rafael ven a probar el postre porque tú estás de cumpleaños Redes sociales Willy Colmenares Wilpiso RCP Wilpiso RCP Exactamente Por si usted quiere mayor información de esta receta Gracias a ustedes Mañana nos preparamos porque la cumpleañera Va a estar lista mañana Mira pero yo lo celebro hoy a las 12 de la noche Me parece muy bien Será que el productor me deja faltar O llegar tarde No lo creo No lo creo Gracias a ustedes por la sintonía Encantado de poderle acompañarnos a esta hora de la mañana Con el tiramisú y con Willy Nos despedimos José ven a comer tiramisú que estás de cumpleaños Chao hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!